Para mí se debían de preocupar de arreglarlo y no andarse burlando de nosotros todavía. El camión lo tiene que esperar 45 minutos y no llega y no llega y todavía no sirven los asientos así, luego se puede tropejar uno y se cae. ¿Su punto de vista como usuario del transporte ante el posible incremento que se está analizando? Pues está muy mal ahorita, las 6 tardan mucho en pasar, no pues que pasen más rápido y mejor atención de parte de los choferes. ¿Y si estaría de acuerdo en pagar lo que le pongan? Pues sí, luego que tengan aire porque hace mucho calor por los niños y así. No, pues muy mal. ¿Por qué, dígame? Pues cómo, ¿por qué? ¿Y aire? Pues se están desbaratando, ahí va uno. No, se están desbaratando los camiones y luego mal servicio, mal servicio ¿por qué? Porque no hay camiones, ¿qué más los camioneros quisieran ellos atendernos bien? Pero hasta ellos andan de mal humor atendiendo a la gente, ¿por qué? Por el calor, porque los camiones no sirven. Óigame que no, si al contrario nos deberían de pagar a nosotros por subirnos a sus camiones. No, porque no tienen aire, no traen aire, no hay mal servicio, no traen vidrios, no traen puertas. ¿Y que aumenten el precio? Pues no, no se me hace justo, que aumenten el servicio.